Lo vamos a saludar a Darío Lucero, que es responsable de la empresa Tecnodif, porque el sábado estuvieron reunidos en el barrio Mutual Cuyo 2 con vecinos. La empresa está ofreciendo alarmas vecinales en estos tiempos de inseguridad. Está bueno por ahí que los vecinos de cada uno de los barrios se puedan juntar y a través de este sistema de alarmas poder mitigar la acción indebida de aquellos sujetos que quieren apropiarse de lo que no les corresponde. Darío, Hugo Lombardi te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Hugo. Buen día. Un saludo para vos, un gusto hablar y un saludo para todos tus oyentes. Bueno, Darío, contanos un poquito qué es Tecnodif, a qué se dedica esta empresa y desde cuándo están trabajando en este proyecto. Mirá, Hugo, esta empresa en este momento tiene un rango amplio, pero en este momento estamos con el tema de las alarmas comunitarias por una cuestión de necesidad. Fue un estudio previo que hicieron los asesores que tengo y bueno, llegamos a lo que es la alarma comunitaria. Esto comenzó antes de la pandemia realmente, pero bueno, por obvios motivos se tuvo que frenar en el medio por un tema de que no se podía hacer propaganda ni nada. Así que bueno, también tuvimos un temita ahí con los stocks del equipo en ese tiempo que cerró la fábrica, pero siempre seguimos investigando y buscando la mejor solución mientras aprovechamos el tiempo ese. Darío, cómo funcionan las alarmas y qué tipo de aparatos son, cómo se colocan, en qué lugares, cuántos vecinos tienen que reunirse para poder tener el servicio. Sí, Hugo, mirá, este es un equipo que va colocado en una casa por un tema también, como estamos viendo el tema de la inseguridad, o sea, no va afuera, sino va dentro de la casa porque es un equipo costoso y el cual puede ser dañado o, por ejemplo, se lo pueden llegar a robar del lado de afuera. Así que va dentro de una casa, lo único que va por el lado de afuera son unas sirenas que son las que emiten los sonidos. Este equipo funciona con una botonera, es una aplicación que va instalada en el celular, como ya todos conocen, que se descarga de Play Store. Bueno, esto tiene varias funciones, es una botonera muy buena, muy accesible, muy fácil de utilizar y tiene varias opciones. Tiene una alerta policial, tiene una alerta de fuego, tiene una alerta médica y tiene una alerta de asalto. Bueno, en este caso lo que a nosotros nos corresponde, lo que más los vecinos nos preguntan es la alerta policial. Cuando se acciona la alerta policial, la sirena suena por dos minutos. Continuadamente hace un sonido bastante fuerte y a todo esto envía un mensaje a 28 vecinos notificando que se ha activado la alarma y la alerta que tiene. En este mensaje se incluye el tipo de alerta, el número de teléfono de quien accionó la alarma y también el nombre y apellido. Esto nos sirve de qué forma, para que el vecino, apenas le lleve el número, llame al 911. Y bueno, pase datos al 911 de lo que está sucediendo en su barrio. Y bueno, la idea es que se junten la mayor cantidad de vecinos. Como esto es una alarma vecinal, comunitaria, lo mejor para que funcione al 100% tiene que haber la mayor cantidad de vecinos que estén de acuerdo entre sí. Por ejemplo, en una cuadra, ¿cuántos vecinos o en una manzana necesitan para poder colocar la alarma? Mirá, nosotros hemos estado viendo aproximadamente las manzanas de los barrios en los que hemos estado, tienen entre 20 y 25 personas y nosotros tenemos, el equipo tiene una capacidad de 250 usuarios. Pero Hugo, no hay que confiarse en esto porque no sirve irse muy lejos porque los vecinos no se conocerían entre sí. Entonces, para que la alarma funcione, tienen que conocerse por el hecho de que, viste, si te llega un mensaje y vos no conoces a la persona que llega en el mensaje, no tendrá sentido porque vos no sabés a dónde vas a mandar la movilidad o qué datos le vas a dar al 911. Así que la idea es que sea un círculo cerrado en un barrio, así que no salimos más de lo que se extiende en un barrio para que ellos avisen entre sí. Inclusive, nos ha pasado que en el barrio, por ejemplo, son dos cuadras, pero la gente, no toda la de una cuadra le interesa. Entonces, se agregan dos cuadras. La idea es que se conozcan entre sí, como nosotros siempre le decimos. Se tienen que conocer entre ustedes porque si no, la alarma no tiene mucho sentido. Darío, decías que se utiliza con una aplicación en el teléfono, pero también tienen cómo disparar la alarma desde el interior de la vivienda. Correcto, es una aplicación en el teléfono y vos la podés activar desde la vivienda. Pero tienen un botón antipánico, como se los conoce en algunos casos, o es solo con el teléfono. No, no, no. No contamos con botón antipánico porque tenemos la idea o hemos hecho realmente la investigación, Hugo, que no tiene mucho sentido porque vos te tenés que trasladar hasta el botón antipánico. Y a veces no tenemos la posibilidad de trasladarnos. Inclusive, cuando estamos en medio del siniestro, te puedo asegurar que es muy difícil ir hasta donde está la botonera o algo. Entonces, la idea es que uno llevar la botonera consigo mismo. Entonces, la llevas en el celular. Mucha gente, como sabrás, se va a la habitación con el celular, inclusive hasta el baño van con el celular. Entonces, vos en todo momento estarías protegido. Por ejemplo, estás en la habitación, son las 3 de la mañana, escuchás un ruido en el fondo, alguien que se trepó, se metió, activás directamente la alarma, sin necesidad de levantarte. Otro problema, Hugo, que por ejemplo, cuando te hacen las entraderas típicas que están haciendo en este momento, que patean las puertas y se te meten, imagínate que si vos estás en tu habitación, es imposible que vengas hasta donde está el botón antipánico para apretarlo. Entonces, tenés el celular en la pieza y lo activás directamente desde la pieza. Y de las personas que viven en la casa, ¿cuántos pueden tener la aplicación? ¿Hay un número determinado o no? No, Hugo, eso no tiene límite. Como te decía, tiene 250 usuarios. Así que tenemos un cálculo, por lo menos entre 5 personas, tranquilamente podrían tener lo que es la aplicación en la casa. No hay ningún tema, ningún problema con ese. Todos lo pueden activar, eso es lo que más ha interesado de este sistema, por los hijos, y bueno, que lo pueden utilizar, por ejemplo, cuando se van. Porque esto, Hugo, no tiene radio, esto no tiene radio de uso, esto se puede activar de cualquier lado. Cualquiera de las personas o de los vecinos que estén incluidos en el equipo, si quieren lo pueden activar de ciudad, de San Martín, de Junín, el equipo funciona de la misma forma. Es decir, por ejemplo, un vecino te dice, mira, veo movimiento sospechoso en tu vivienda, vos podés inmediatamente accionar el disparo desde la aplicación, algo así, me estás queriendo decir. Sí, correcto, sí, correcto, Hugo. Como te digo, tiene varias alertas, y no solamente la policial, vos mantenés presionado el botón y se dispara la alarma. Esto tiene una demora entre 3-4 segundos, dispara la alarma y a su vez le manda un mensaje a tus vecinos diciéndole que vos lo accionaste. ¿En qué nos beneficia esto? Como te decía, que van a llamar al 912 tus propios vecinos. Esto es un servicio de monitoreo que es entre los vecinos, que está comprobado estadísticamente que es lo que más funciona. Entonces, al momento de llamar, por ejemplo, si son 20 vecinos, al menos 10 van a llamar al 911 pasando los mismos datos. Entonces, esto baja mucho el tiempo de acción que tiene la policía. No hay central de monitoreo, es directamente el vecino el que se debe comunicar con el 911. Correcto, Hugo. Este equipo sí tiene para central de monitoreo externa. El día que se arme algún proyecto sobre central de monitoreo, se puede agregar tranquilamente a los vecinos que tienen este equipo. Es un sistema que está muy avanzado y tiene muchas posibilidades porque es algo de los últimos que hay en el mercado. Inclusive, Hugo también tiene el tema de las cámaras para el día de mañana si se quiere agregar cámaras en el barrio. También tiene el sistema en la misma aplicación para ver las cámaras de tu celular. ¿Han colocado ya algún equipo? Hemos estado haciendo pruebas, Hugo. Por supuesto, tenemos un barrio ya casi listo, estamos con el tema de la cartelería. Eso también te quería explicar porque una de las mejores opciones que hay es el tema de la cartelería porque es disuasiva. Esto también está comprobado estadísticamente que solamente el cartel ya produce un efecto ante el siniestro de disuasión. O sea, el ladrón, por darte un ejemplo, ve el cartel y ya tiene que hacer otro tipo de trabajo. Ya no va a andar tan libre. Inclusive, el cartel este es un cartel grande que va en la entrada del barrio donde todas se puedan ver. Entonces, el ladrón o el que está interesado y que hace la investigación previa mira este cartel y dice, ah, este barrio tiene alarma comunitaria, o sea, vamos a tener que tener cuidado, nos vamos a tener que manejar de otra forma. Y bueno, también lo que es la cartelería, la cartelería sirve de forma disuasiva. Darío, vamos a lo más importante que es lo que la gente debe estar esperando. El costo para colocar este sistema de alarma y el mantenimiento. Sí, Hugo, mira, el costo, como al ser una alarma comunitaria, hemos tratado de hacer lo que es el costo del equipo también de forma comunitaria. Todos sabemos que económicamente, por donde estamos pasando, inclusive en el barrio que hemos oído, la mayor cantidad de gente son jubilados. Y bueno, entonces hemos pensado, entonces el precio de esto, Hugo, depende de la cantidad de personas que se sumen en el barrio. Pero para que la gente vaya teniendo una idea, esto va desde los 2.000 hasta los 3.000 pesos. Eso es lo que vale. Después, lo que es el tema del mantenimiento, tiene un mantenimiento básico, que solamente el equipo, yo soy la parte técnica, yo me hago cargo de la parte técnica y el mantenimiento técnico, pero el equipo no llevaría ningún mantenimiento. Lo único que este equipo necesita un abono mensual de lo que es Claro, como cualquier teléfono tiene, el cual está bonificado por un año. Nosotros hemos decidido bonificarlo por un año para que los vecinos se queden tranquilos y sepan que durante un año no se van a tener que hacer cargo del abono. Hugo, ¿a qué me refiero con el tema del abono? Bueno, doy un ejemplo para que la gente entienda. En estos momentos un abono, en la compañía Claro, sale 880 pesos. O sea que si fuera en este momento, hay 20 vecinos que han adquirido el equipo, entonces tendrían que dividir 880 entre 20 vecinos. Eso es un monto mínimo para el servicio que ofrece el equipo. Está bien. Tengo una pregunta. Ustedes como empresa, ¿se pueden presentar a la licitación? No sé cuándo se realizará la licitación que va a poner en vigencia el municipio, con este tema también de las alarmas comunitarias. Es algo parecido lo que atiendo y escucho, es algo parecido. Pero digo, ¿ustedes se pueden presentar a esa licitación? Digo, ¿tienen la cantidad de alarmas como para presentarse, precios competitivos? Digo, porque son de Rivadavia, por ahí es importante esto. La verdad, te digo seriamente, sería lo ideal. Nosotros estamos también muy interesados en esto, porque la idea es la seguridad de Rivadavia en este momento. Así que es probable que nos presentemos también a esa licitación el día que se largue. A ver, esto no es ni una competencia, nada. Nosotros somos de la parte privada y realmente estamos muy interesados en lo que aqueja a los vecinos. Así que es muy probable que nos presentemos a la licitación. La verdad que no he escuchado mucho del proyecto de ellos ni nada, pero la verdad que estaría buenísimo que esto funcione. La idea es que funcione para el vecino. Entonces no habría ningún tipo de problema. Y sí, sí, Hugo, estamos preparados para poder presentarnos. Y bueno, mientras tanto estamos con las presentaciones y mostrando lo que tenemos, que es de muy buena calidad. Y bueno, la verdad que funciona muy bien. Obviamente esto no lo hemos largado de la noche a la mañana, sino que esto tiene muchas pruebas realizadas. Y bueno, cuando ya tuvimos el equipo al 100%, recién fue cuando empezamos a lanzarlo. Bueno, la pregunta, a ver, porque me están llegando algunos mensajes. Hablaste de 2.000 y 3.000 pesos, 2.000 o 3.000 pesos por el valor. ¿Eso tiene que pagar cada persona que coloque la alarma? ¿Cada vecino? Sí, Hugo, esto es un precio individual. Pero es por única vez. Sí. Es por única vez. Inclusive estamos trabajando con cuotas. Sí. Así que, bueno, obviamente podemos en un solo pago, después podemos hasta ofrecer dos pagos. Bueno, eso es una charla con el vecino y con las necesidades y el bolsillo del vecino en ese momento. La idea es que la mayor cantidad de personas se sumen. Entonces trataremos de dar las facilidades para que todos se sumen. Esa es la idea, Hugo. A mayor cantidad de gente por ahí achican los costos. Y la otra... Correcto. Aparte es interesante... Oh, disculpame. Sí. Aparte es interesante que se unan muchos, porque este equipo necesita unión, obviamente vecinal, porque va a ser un servicio entre ellos. Entonces, nosotros, ¿cómo empezamos? Nosotros lo que le decimos es que como primera instancia se tienen que unir la mayor cantidad. O sea, esto le va a servir el día de mañana también para accionar el equipo, para que el equipo les funcione como correctamente, digamos, para las necesidades que ellos tengan. Entonces, la unión, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Mientras más sean, mejor va a ser. Mientras mejor relación tengan entre ellos, el equipo va a funcionar perfectamente. Entonces, esa es la idea, Hugo. Bueno, ya le vamos a pasar el número porque nos manda un oyente. Dice, me acabo de prender a la radio, escucho y me interesa. Por ahí para dirigirse a los barrios. Estos tienen instalación inmediata, digamos. Se les junta la gente y le dicen, sí, estamos de acuerdo. ¿Hay material para instalarlo inmediatamente? Sí, Hugo. En este momento tenemos material. Nosotros lo que estamos haciendo es armando una lista de prioridades, digamos, con los barrios que se van anotando. Entonces, a medida que se van anotando, como te acababa de comentar, lo primero que tiene que hacer la persona siempre, en todo barrio hay como una persona que está a cargo. O es la que mueve la gente, ¿no? Eso nos ha tocado. Entonces, lo que estamos tratando de decirles es que traten de unirse y cuando ya tengan que la mayor cantidad de personas están interesadas, ahí nos llaman, nosotros los anotamos y apenas tengamos el equipo, tenemos disponibilidad, pero lo vamos a ir haciendo por barrio. Entonces, cada barrio va a estar anotado y va a tener su lugar. Entonces, nosotros nos comunicamos con ellos y les decimos, tal día, tal fecha, vamos y colocamos el equipo. Perfecto. ¿Y el mantenimiento lo hacen ustedes también? Aunque decían, no lleva mantenimiento, pero en caso que haga falta, lo hacen ustedes. Claro, nosotros tenemos un mantenimiento, inclusive tenemos una garantía de seis meses, ante toda falla del equipo. Realmente te puedo asegurar que después de muchas pruebas no hemos notado ningún tipo de falla. Realmente anda muy bien, porque imagínate que el tema de la seguridad es un tema muy sensible. O sea, no puede fallar. Imagínate que vos presentás algo y al vecino le falla y le pasó un incidente, tuvo algún problema y se va a querer matar. Entonces, es un servicio que funciona muy bien. Es muy básico, digamos, el tema de la botonera. Inclusive nosotros, para las personas mayores que no tengan tanta conexión con lo que es aplicaciones de celular, esto le creamos un botón en la pantalla principal, en el cual ellos aprietan y directamente empieza a sonar la alarma. Después te puedo comentar un poquito más de las características del equipo. Esto tiene los otros botones, como yo te comentaba, tiene una alerta de incendio y tiene una alerta de emergencias médicas, que también el de la emergencia médica es muy útil, sobre todo, como te decía, para la gente grande que está sola en la casa. Ellos aprietan el botón eso y al botón y a los vecinos le va a llegar una emergencia médica. Entonces, el vecino puede trasladarse hasta la casa y ver qué le ha pasado y, mientras tanto, obviamente, llamar siempre al 911, que es lo que nosotros le recomendamos a los vecinos. Perfecto. Bueno, es bastante amplio, Darío, la verdad. Es interesante y la gente que quiera contar con este servicio, ya vamos a pasar el número de teléfono para que se comuniquen con ustedes. Te agradezco la atención. Hugo, muchísimas gracias. Mira, me interesa mucho que me hayas llamado. Sé que tu radio es una radio muy escuchada y es una radio muy seria. Así que muy contento de que me hayas llamado. No tengo mucha experiencia en salir en entrevistas, pero espero haber cubierto todas las dudas que tengan los vecinos y cualquier cosa vas a pasar ahí el número para que se comuniquen y no tenemos problema en sacar dudas. Estamos enviando folletos digitales por un tema de la situación en la que estamos viviendo para no tener tanto contacto. Como te decía, hay mucha gente grande, no queremos tener contacto con gente mayor para no perjudicarlos de ninguna forma. Así que estamos mandando mucha folletería digital para que se saquen todas sus dudas. Y si me llaman, no hay problema. Nosotros nos comunicamos, me mandan un mensaje y lo llamamos. Si no me pueden llamar, no habría ningún problema. La idea es que realmente, como te digo, Hugo, es que funcione el sistema y, bueno, aunque sea, disminuya un poco lo que estamos viviendo ahora de inseguridad. Te mando un abrazo, Darío, que la pases bien, gracias. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Chau, chau. Chau, chau. Darío Lucero, responsable de la empresa Tecnodip, una alternativa para alarmas vecinales. Quienes quieran comunicarse, los que han mandado mensajes, tomen nota. 2-6-3-4-3-4-7-4-0-2. 2-6-3-4-3-4-7-4-0-2. Me preguntaban del tema uno de los mensajes y me parece bueno porque se acciona la alarma inmediatamente llamás al 911. No tenés pérdida de tiempo. Es ahí, instantáneo. Suena la alarma y al resto de los vecinos le llega el mensaje de quién es el que está activando la alarma. Y ahí estás en condiciones de inmediatamente llamar al 911. No hay pérdida de tiempo. El hecho por ahí de la central de monitoreo, va primero el llamado a la central de monitoreo, de ahí te van a llamar y de ahí tenés que llamar al 911. Me parece que acá hay un paso que evitas y que es más directo al 911. Es una alternativa, una opción. 2.000 a 3.000 pesos el valor de los aparatos es lo que contaba Darío. 2-6-3-4-3-4-7-4-0-2. Abrazo grande también para Pablito Lanzavecchia. Buenos días, Hugo, como todos los días junto a la radio trabajando firme en la empresa Pamex. Es de la empresa Pamex sin bajar los brazos. Claro, menos que ahora no hay que bajarlos, hay que ponerle para adelante. Dice, y con la grata compañía de ustedes, abrazo grande, saludo de todo el equipo de trabajo de Pamex SRL. Un saludo grande para ustedes también que siempre nos escuchan. 10 de la mañana, 13 minutos. Hay que vender, hay que vivir, porque si no, difícilmente podamos seguir en el aire. Después de la pausa viene Hugo Videla porque vamos a charlar con el doctor Bertona. Ayer se le realizó el estudio serológico a los jugadores de gimnasia de Mendoza, equipo que va a disputar la primera nacional. Pero hay contagios en Boca, hay contagios en River.